Nos encontramos hoy en la placita del Pescador Desaparecido en la playa de Guayaneya. Hoy estamos brindándole continuidad a las necesidades de salud de la comunidad de San Pedro de Macorí y Villa del Carmen. Hoy contamos con médicos generalistas, psicólogos, trabajadores sociales clínicos y el personal de clínicas especializadas realizando las pruebas de VIH. Mi nombre es Elizabeth Santiago Santiago. Mi experiencia aquí en la clínica del Mestente es que hasta ahora, gracias a Dios, todo el personal ha sido excelente. Los recomiendo de que cualquier persona que esté cerca de los predios donde ellos están, vengan a atenderse. El nombre mío es Erasmo Batiste Galarza. El servicio fue bueno. Siempre yo vengo todos los meses aquí. Y me gusta el atendimiento, son buenas personas. Me atienden bien, especialmente atienden bien a mi esposa. Y yo me siento contento con el servicio que están dando y dan un tremendo servicio. Esto ha sido una experiencia muy bonita, tanto con los doctores, como con el psicólogo y verdaderamente es una experiencia bien linda. Y les recomiendo que la próxima vez vengan.